Mi trabajo sobre la tela es más un trabajo de oficio, más artesanal que creativo. El trabajo creativo está en el boceto. Que si bien mi obra es realista, tiene un aspecto, digamos, mágico. Me identifico más con lo que en literatura llamaríamos el realismo mágico. Toda mi obra tiene que ver con lo que es la vida en una ciudad como Buenos Aires. Ironizando sobre ese estilo de vida tan estresante, tan alienante, verlo desde este pequeño mundo me hace bien. Y es la paz, la tranquilidad, el verde, el aire. Así que digamos que vivir, pintar, es toda una misma cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!